Cuando empiezo a alabar, cuando empiezo a alabar Tu presencia se mueve aquí, tu presencia se llena aquí ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Aviva este fuego! ¡Aleluya! Las cadenas se están rompiendo y los muros se están cayendo Las cadenas se están rompiendo en el nombre de Jesucristo Las cadenas se están rompiendo y los muros se están cayendo Las cadenas se están rompiendo en el nombre de Jesucristo ¡Ay, poder, poder de Dios! ¡Ahí se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Ahora! ¡Vamos, déjalo que se mueva dentro de ti! ¡Y aviva ese fuego, iglesia! ¡Vamos, avívalo! ¡Avívalo más! ¡Avívalo más! ¡Avívalo más! ¡Avívalo más! ¡Este fuego! ¡Este presencia! ¡Que está el Espíritu Santo moviéndose en cada corazón! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Avívalo más! ¡Avívalo más! ¡Avívalo más! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Espérate que ese río, ese río es la cual viva, ese río es la cual viva, ahora, oh más, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Vamos, Señor, a la vez! ¡Vamos, Señor, a la vez! Cuando empiezo a alabar, cuando empiezo a alabar, tu presencia se mueve aquí, tu presencia se llena aquí. ¡Ahí se mueve! ¡Ahí se mueve! Cuando empiezo a alabar, cuando empiezo a alabar, tu presencia se mueve aquí, tu presencia se llena aquí. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba ese fuego! Las cadenas se están rompiendo y los muros se están cayendo Las cadenas se están rompiendo en el nombre de Jesucristo Resencia de Dios, presencia de Dios Luego de respeto, las cadenas se están rompiendo Y los muros se están cayendo, las cadenas se están rompiendo En el nombre de Jesucristo Ahora, ahora, ahora esas cadenas Ahora que te atan tus pies ahora, tus manos ahora son libres Tanto, digno, 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 digno de la advencia Tanto, digno, digno, digno de la advencia Tanto, santo, todo poderoso Aleluya Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Vamos, 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 vamos Las cadenas se están rompiendo y los muros se están cayendo Las cadenas se están rompiendo en el nombre de Jesucristo Oh, santo, santo, digno, 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 digno de la advencia Santo, 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 digno, 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 digno de la advencia aquí, vamos, 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 siente la presencia de Dios, siente estos fuegos de Dios, ahora, que te toca todo tu ser, todo tu ser ahora, ahí te llena, te llena más, te llena más, te llena más, te llena más, ahora, ahora más, presencia de Dios, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, a vida más, a vida más, a vida más, a vida más iglesia, vamos, 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 ahí sacúdete, ahora, ahora, como que te hagas tus manos, y ahora tus pies, ahora, y ahora, porque hay libertad en Cristo Jesús, hay libertad, hay libertad ahora, libertad ahora sobre tu vida, y además, y además, recibe la hora, oh Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poder de Dios se mueve, poder de Dios se mueve, aleluya, y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios. Manifiesta tu gloria y obra, manifiesta tu gloria y obra, obra, obra Espíritu Santo, obra, obra, obra por tu poder, manifiesta tu gloria y obra, manifiesta tu gloria y obra, manifiesta tu gloria y obra, obra, obra Espíritu Santo, obra, obra por tu poder. Tócame, lléname, húmqueme. Quiero la granitud en tu gloria, púchame, húmqueme. Quiero la magnitud en tu gloria Tócame, lléname, húntenme Quiero la magnitud en tu gloria Tócame, lléname, húntenme Quiero la magnitud en tu gloria